Me gustaría hacer un poco de historia en relación a este tema. Esto arranca en el 2013, es decir, a raíz de una inquietud como vecino, tenía ciertas dudas del funcionamiento de la planta depuradora en su momento. Entonces, en aquel momento le vi una nota al Consejo Liberante para que me informaran como vecino si realmente funcionaba la planta depuradora. En realidad, mi inquietud es un poco mi formación, que soy ingeniero agrónomo y soy un apasionado en medio ambiente. Y para mí el río es un recurso natural que nos identifica, que genera un montón de servicios ambientales para la sociedad y que en los últimos tiempos se ve desvalorizado en ese sentido. Y esto, inclusive, lo plasmé en una carta en su momento, en el año 2013, y no tuve ninguna respuesta frente a esa nota. Frente a eso, hice la denuncia ante el organismo de control competente en el área, que es la OPDES, lo que hace la OPDES estudia la situación y la remite, a su vez, a otros organismos que son más específicos en el control de aguas, que es la OCAB. Además, lo que patrocinó mi denuncia fue la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que es un ente norgubernamental, que lo que hace es asiste cuando un derecho está vulnerado. Entre los derechos que se vulneran normalmente en la Argentina, está el derecho a un ambiente sano. Bueno, la Defensoría lo que hace, una vez que uno, como vecino, agota todas las instancias, empieza a hacer un seguimiento de la causa. Y hace pedidos de informe de manera recurrente a los organismos de control y, en este caso, al municipio. Y a mí me va informando sobre los resultados de esos informes. Es aquí que, después de transcurrido tres años, aproximadamente dos años y medio, que hice la denuncia, el último mes pasado, tuve los resultados de los últimos pedidos de informe que hizo la OCAB y los análisis que hace la OCAB frente a esta realidad. Lo que plantea y lo que se desprende de los análisis serían los informes. Se desprende, primero, que la planta depuradora no funciona. Esto se desprende por los análisis bacteriológicos de la salida del efluente al río. Los niveles de coliforme son altos y de sólidos de suspensión también son altos. ¿Eso qué marca? Marca que la planta no hace el tratamiento correspondiente. Por otro lado, el OCAB y el OPDES, con los controladores ambientales, toma al azar puntos en la ciudad, que en realidad son casas, son de vecinos, que toman muestras de agua potable. Ahí es lo que a mí me preocupa, que los niveles de arsénico, flúor y nitrato están por encima de lo que establece la ley. Eso lo tengo yo como resultado del informe. Y a su vez, esto también lo tiene el municipio. De hecho, al final del informe le pide de manera urgente que tomes medidas correctivas. Bueno, estamos en un año electoral. Por ahí la sociedad y los ediles y las autoridades están un poco dormidas en este tema. Y a mí me preocupa muchísimo. Porque cuando hablamos de arsénico y hablamos de flúor y hablamos de nitrato, son dos agentes ambientales predisponentes para una enfermedad que hoy aqueja al mundo, que es el cáncer. De hecho, en la Argentina, el problema del arsénico en el agua se lo conoce con el nombre de acre, que es hidroarsenismo crónico endémico y regional. La Argentina tiene aproximadamente dos millones de personas que están afectadas a esta patología. ¿Por qué? Porque el problema de arsénico y de flúor es un factor natural. Para que la gente lo entienda un poco, los suelos de la Argentina se formaron por disposición de cenizas volcánicas hace muchos años. Eso formó un yacimiento geológico que está en contacto con el acuífero. De manera tal que el acuífero, para las localidades que usamos como reserva de agua, el agua subterránea, se va alimentando de manera permanente con el arsénico y con el...